Vamos a bailarla, dedicársela a mi niño DJ Messi, allá en las galitas La bomba que bomba Esa fue la primera versión de Javiercito, eh Y de ahí salieron como 20 mil Vamos a bailar Bomba que bomba Vamos a bailar, vamos a gozar No con tus germones, no con ni mal La banda de catera, vienen a gritar Huepa, huepa Manos arriba, van a bailar Uno pajatero, vienen motivando Catera, disculpa Vamos a gozando, motívate, motívate ¿Sabes? ¿Vienes? ¿Sabes? ¿Vienes? ¡Cumilla, cunilla, cunilla! ¡Viene rayo! ¡Venga! ¡Viene con sabor! ¡Viene con sabor! ¡Venga, se elige el rayo! ¡Venga, se elige el rayo! Sonido Mancata Sonido Mancata Sonido Mancata Sonido Mancata Mancata Sonido 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 Mancata ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Todos mis carnares vienen a motivar! ¡La banda de aquí viene a gritar! ¡Vue pa! ¡Vue pa! ¡Dale! ¡Pumia! ¡Vue pa! ¡Vue pa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!